Que se produzca un intercambio de sentimientos, una demostración de ese cariño que siempre existe entre quien enseña y quien aprende. La Universidad Pedagógica Nacional, la Educadora de Educadores, rinde un sentido y especial homenaje al maestro Abel Rodríguez. No solamente fue un líder muy importante para la educación colombiana, estuvo al frente de la Federación Nacional de Educadores. También fue Secretario de Educación, aportó desde el Viceministerio de Educación. Pero además de esto, Abel es un gran intelectual de la cultura, pensó la educación para los maestros en Colombia. Lideró el Movimiento Pedagógico Nacional, junto con muchos maestros, que buscó visibilizar ese saber fundamental de los maestros, la pedagogía. Yo diría que el propósito central que nos animó en ese momento fue rescatar el saber pedagógico. Hacer que los maestros fueran reconocidos como sujetos portadores de un saber, que luego también se reconoce que son capaces de producir, no solamente de portar, de recibir, sino de producir. También con la expedición pedagógica discutió temas como la jornada escolar única, temas de políticas educativas, de evaluación. La educación es un derecho, el concepto de derecho, que es universal, entraña que ese derecho tiene unos componentes, algunos hablan de lo que se llama el núcleo no negociable del derecho, que hacen que la atención del derecho pueda ser integral. En este caso, pues eso comprende la disponibilidad, o sea, que hayan instituciones, cupos suficientes para atender la demanda educativa. Segundo, el acceso. Tercero, la permanencia. Y cuarto, la calidad y pertinencia. Abel Rodríguez Céspedes fue un gran amigo, un gran maestro, maestro de maestros, constructor de ideas y defensor de la lucha por la educación pública en Colombia y en América Latina. Abel Rodríguez Céspedes, promotor y constructor de un ideario transformador en materia pedagógica nacional. La calidad de la educación sigue siendo problemática y yo creo que ahí es donde hay una deficiencia en el plan. Los problemas que tienen que ver con lo que se está enseñando a los niños y a las niñas en los colegios no aparecen debidamente tratadas, no hay las estrategias autaces. Abel Rodríguez Céspedes, el líder sindical, el líder político, el luchador por la democracia, por la educación y por la paz. El gran amigo, maestro de maestros. El maestro Abel Rodríguez, en la conducción de las organizaciones gremiales y sindicales de los maestros en la década del 70, en sus aportes valiosos al movimiento pedagógico en la década del 80, a la construcción de una política democrática educativa pública en la década del 90, y en la materialización del derecho a la educación, siendo secretario en Bogotá, nos dejan una enseñanza, la defensa de la educación pública estatal. La representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario de la UPN lamenta profundamente la partida del profesor Abel Rodríguez, quien nos ha dejado un legado importantísimo dado su aporte y su compromiso con la valoración social de la profesión docente y con el saber pedagógico en la escuela. Desde esta representación expresamos un saludo fraterno en este momento difícil a sus familiares y seres queridos. Por donde pasó, dejó inmensos recuerdos por su buen trabajo, pero por sobre todo, fue un gran amigo, un gran padre de familia, un gran abuelo. Tendremos sus enseñanzas siempre de nuestro lado. Su legado vivirá por siempre. Abel Rodríguez Céspedes, un gran hombre, un gran señor, un gran amigo, un gran maestro por sobre todas las cosas. Son innumerables los aportes de este gran intelectual que seguirá vigente para el pensamiento educativo, pedagógico, colombiano y latinoamericano. Un abrazo a su familia, mucha fuerza en este momento, y la Universidad Pedagógica los acompaña por siempre. La sociedad necesita de la presencia actuante de valores tan vitalmente humanos como el amor, la solidaridad y la sabiduría que abundan en el ser de los maestros y maestras de Bogotá y Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!